...donde se presenta la fórmula de Luis Juez. Hacemos Juntos por Coro, porque anunció primero la presentación... ...de Juntos por el Cambio, sí, 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 anunció primero a las 7 de la tarde hoy... ...y luego se plegó a la misma hora el oficialismo. Juntos por el Cambio están en el Club General Paz Juniors. Claro, en un espacio diferente, esto es una amplia sala de conferencia... ...en este caso es un lugar más amplio para darle lugar a la militancia. Ahí está Fran, ¿no? Ahí está Fran, ¿no? A ver qué se vive en ese lugar, Fran, ¿cómo estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo les va? Buenas noches, Laura, Lalo, acaban de llegar y subir a esa tribuna popular... ...que ven a mis espaldas, los referentes de Juntos por el Cambio... ...llegaron de una manera realmente muy acompañados. La primera imagen que nos sorprendió fue, en este momento están saludando a todos... ...que aclaran que se van a sacar una foto, la reta va a ser el primero en hablar... ...y luego tiene otro compromiso, pero les decíamos, la imagen que nos sorprendió... ...la primera de todas, están rodeados de gente, invitados, particulares... ...no están allí los descuidadores, están más bien abajo en las primeras filas... ...están tomando el micrófono en este momento, la reta alentando un poco a la gente... ...les decíamos que las tribunas están llenas, pero... ...lo sorprendente fue cuando llegaron la reta y Bullrich... ...uno a la par del otro, y la reta le dio la mano y la acompañó a Patricia Bullrich... ...a bajar los escalones para poder sacarse la foto. Ahora vuelven a estar instanciados un metro, ¿y por qué digo todo esto? Claro, porque las especulaciones y todo lo que ronda en función a sus precandidaturas... ...a presidencia, son uno de los ejes y uno de los temas de conversación por aquí abajo. Lo que nos están comentando, ahí escuchamos a Patricia. La canción conocida, cambia todo, cambia... ...bueno, es un poco lo que resume las intenciones de esta nueva propuesta... ...mientras los escuchamos participar y pasarse el micrófono... ...pero les decíamos, un Estadio General Pajunior repleto en sus tribunas, en sus costados... ...habían colocado un telón para reducir a la mitad de la capacidad del estadio... ...vieron que correrlo, porque la cantidad de gente que ha llegado aquí... ...de lo que tiene que ver con los jóvenes del Pro de San Francisco, por ejemplo... ...que estoy viendo aquí al costado, de los distintos legisladores, candidatos a legisladores... ...bueno, han copado realmente la capacidad de lo que se esperaba, al menos... ...en este Estadio General Pajunior, donde ahora, como la imagen viene, lo define... ...y junto a Rodrigo de Loredo, remarca la fecha, 25 de junio... ...bueno, ya tenemos los primeros mensajes... ...el primer mensaje, la primera bajada de línea... ...de que se va a ganar la Intendencia y luego la Gobernación... ...escuchamos a De Loredo y escuchamos seguramente a Larreta... ...que va a ser el primero en tomar la palabra aquí... ...se saca el saco y lo vamos a escuchar a continuación... ...una foto fuerte, ¿no? ...la de los dos precandidatos presidenciales que comparten por primera vez un acto... ...los dos precandidatos presidenciales del Pro, más allá, obviamente... ...con mucha censura, con mucho chisporroteo, es tanto... ...locales, pero Fran nos narraba recién, antes que empiece a hablar Larreta... ...que se dieron la mano para subir juntos al escenario... ...y llamábamos un gesto también que era como esperado, junto por el cambio a nivel nacional... ...más allá de la política cordobesa, ¿no? ...de bajarle los decibeles a ese enfrentamiento que tiene Larreta con Bullrich... ...y ahora sí, vamos a escuchar la palabra de Larreta... ...primero porque tengo el cumpleaños de mi mamá, así que me tengo que volver... ...pero no me iba a perder ni loco esta fiesta... ...ni loco me iba a perder esta imagen de unidad en Córdoba... ...sabemos que en otras épocas nos votó la unidad, por eso vale doble que estemos todos juntos hoy acá... ...es un ejemplo para juntos por el cambio de todo el país y la unidad de Córdoba... ...un aplauso para todos ustedes... ...para no tener el ejemplo de cordobés, que me dan el ejemplo... ...de lo que es trabajar juntos... ...juntos, más juntos que nunca... ...me tengo que pedir algo, me dan un minutito, me tengo que pedir algo al corazón... ...a ver si me escucha... ...para ganarte al kirchnerismo... ...y sacarlo de una vez por todas y para siempre en Argentina... ...tenemos que ganar en Córdoba... ...se los pido de corazón... ...ganamos... ...ganamos con Gerardo Cucuy, un aplauso enorme... ...grande Gerardo... ...vamos a ganar en muchas provincias más... ...pero les pido de corazón, se los voy a pedir... ...tenemos que ganar Córdoba para sacar el kirchnerismo de este país... ...para terminar con el fracaso del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner... ...un fracaso para la Argentina... ...necesitamos a cada uno de ustedes para ganar esta provincia... ...y como decía Rodrigo, dar el espaldarazo y el salto para el triunfo en octubre... ...y lo que es muy importante, que sé que lo están haciendo con mucha responsabilidad... ...tanto Luis, como Amar, como Rodrigo y todo el equipo acá... ...están preparando... ...bueno, recién arranca el discurso obviamente de los Rodríguez Larreta... ...hay que ver qué dice respecto de Córdoba... ...porque ahora focalizó en un territorio nacional... ...sí, pero tuvo una definición diciendo que... ...si ellos pretenden imponerse en la elección nacional... ...en la primera etapa del 13 de agosto... ...es clave el resultado de Córdoba que es el 25 de junio... ...es casi menos de un mes... ...no, un mes y medio antes de la elección de las PASO, la elección nacional. Igual es muy fuerte la foto, ¿no? Toda la dirigencia de Juntos por el Cambio... ...la plana mayor presente aquí en la ciudad de Córdoba... ...cuándo las fisuras son... Sí, por ahora es para nosotros también. Bueno, alto simbolismo, mirá, lo vemos ahí en la pantalla... ...es alto simbólico porque cuando juez que, digamos... ...lo contábamos ayer y antes de ayer y todo el fin de semana... ...tuvo un fin de semana complicado, digamos... ...un sierrealista traumático... ...comparado fundamentalmente con el sierrealista que hacíamos por Córdoba... ...había arrancado complicada la campaña... ...y hoy tenía una posibilidad de mostrar fortaleza... ...a partir de la presencia de dirigentes nacionales. Está bien, el peronismo seguramente en su discurso... ...y al sol en un ratito le va a endilgar esto... ...que se tiene que respaldar en dirigentes nacionales. Pero era importante esta presencia simbólica... ...de dos contendientes nacionales compartiendo el mismo palco... ...el mismo acto como Larreta y Burlitz sumado a lo de Morales. Y es por eso que el peronismo decidió jugar una carta... ...y hacer rápidamente un acto y ponerlo a Schiaretti... ...como primer orador en este acto... ...que es el que estamos viendo arriba en el quórum... ...como para tratar de compensar. Con lo cual vamos a ver esto, este de una campaña tensa... ...jugando cada uno una carta distinta... ...viendo cómo manejar el tema de los apoyos... ...y después bueno, habrá muchas lecturas para sacar... ...es decir, habrá quienes dicen... ...che, si tienen que esperar la presencia de apoyo nacional... ...en una provincia con tanta idiosincrasia... ...más provincial, más cordobesista... ...y además puede llegar a ser una carta complicada... ...a otra idea, no, esto es importante... ...porque significa un espaldarazo. Sí, son distintas miradas, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta ahora... ...de parte de Hacemos Unidos... ...es focalizado en esto, ¿no? La Córdoba productiva, lo que pueda ser Córdoba... ...la pujanza del interior, la ruralidad, la industria y demás... ...como alambrando la provincia... ...mientras lo que se ha visto, al menos hasta ahora... ...de, juntos, por el cambio... ...el kirchnerismo a nivel nacional, ¿no? Es decir, nacionalizar lo que es una campaña... ...que seguramente tendremos la inseguridad... ...y otros temas de adelante, ¿no? Sí, que era justamente esa nacionalización... ...la que intentaba evitar Charlyora, ¿no? Charlyora le temía a este escenario... ...de una discusión nacional en medio de una campaña provincial... ...una campaña provincial, como decíamos... ...empieza hoy, falta rato... ...y bueno, en un ratito vamos a estar sumándonos... ...cada uno de esos comandos, ¿no? Y lo otro, para señalar, Roberto, también... ...es que esa foto de unidad que se ve ahí... ...que, como decías vos, impacta... ...hay que ver también el desarrollo de la campaña... ...después, qué pasa con los heridos... ...que han quedado en la noche que se armaron las listas, ¿no? Si todos van a formar parte de esa... ...digamos, de esa carroza que quiere llegar... ...a ganar... Y habrá que ver, no te subís, no te quedás sin nada. Sí, por eso, habrá que ver después... ...cómo es el de venir de la campaña... ...porque por ahí se suben solos a la carroza, ¿no? Bueno, cambiamos de tema, ya vamos a volver...